Música Hola que tal me da muchísimo gusto estar contigo el día de hoy ahora vamos a ver como hacemos esta es una canasta con rosas y esta hecha de toalla voy a utilizar dos toallas una del color que quieras la canasta y la otra del color que quieras las flores también un jabón y ligas pequeñas de preferencia pues de los colores de las toallas primero voy a tomar la que va a ser la canasta y voy a doblar las esquinas de esta forma aquí voy a sujetar el jabón de preferencia un jabón que huela muy bonito para que este también perfume todo tu baño la levanto y aquí voy a sujetarlo con una liga como no tengo en color beige esta vez se las voy a poner en color amarillo el jabón me tiene que quedar en el centro ahora para hacer el asa de la canasta estas las voy a ir juntando y voy a ir poniendo varias ligas estas son toallas faciales miden como 30 centímetros por 30 vamos a procurar que quede la misma distancia más o menos de un lado y de otro vamos a procurar que quede la misma distancia más o menos de un lado y de otro aquí si le voy a dar dos vueltas a esta liga porque esta parte ya es más pequeña queda así ahora voy a tomar una liga y la voy a poner aquí en la punta doy dos vueltas pero sostengo una una de estas partes de la liga y aquí voy a meter la otra punta y aquí me queda ya hecha la canasta para hacer las flores vas a utilizar una toalla esta va a ser del color que tú quieras las flores y vamos a ponerle ligas vamos a elegir ligas del color de la toalla voy a ocupar nueve y vamos a hacer las flores de la siguiente manera esta es la toalla voy a poner aquí mi dedo y aquí voy a poner una liga puedo dar dos vueltas saco mi dedo y ya quedó otra vez donde en el lugar que tú quieras que se vea más lleno de flores se va a ver más bonito aquí en el centro por ejemplo meto aquí mi dedo y lo voy a sujetar aquí vamos haciendo como pequeños bultitos de toalla y esto va a ser las flores la punta la escondes y hacemos así como si fuera un botoncito de rosa la punta también puede quedar así y ponemos aquí otra liga este es un detalle muy bonito por ejemplo para poner en el baño o en la cocina son unas toallas que después vamos a poder seguir utilizando le vamos a poner un jabón que a ti te guste como huele y te va a servir también para aromatizar esta toalla no tiene nada de pegamento así que después la puedes seguir utilizando listo ya me queda aquí este ramo es el ramo de flores y este ramo solamente lo vamos a poner aquí encima de la canasta y vamos a acomodar las flores como tenemos 8 o 9 vamos a dejar que quede la mitad hacia cada lado estas puntas que nos quedan las vamos a meter aquí entre la toalla de la canasta si quieres ponerle algunas hojas puedes utilizar un poco de follaje de florecitas de rosa artificial nada más recuerdo que no vamos a poner nada de pegamento para poder utilizar estas toallas entonces estas hojas simplemente las metemos aquí como un follaje entre la misma toalla la puedes meter mira esta tiene incluso unas florecitas muy pequeñitas si quieres también se las vamos a acomodar aquí es muy fácil muy rápido muy económica de hacer es una idea muy facilita si la quieres dar por ejemplo como un recuerdo en una fiesta como un detalle para regalar o para decorar tu baño ahora le voy a hacer un moño para decorar esta canasta vamos a hacer un moño muy sencillo puedes hacerlo de un solo color o también lo puedes hacer combinado como a ti te guste lo voy a amarrar aquí por el centro y se lo voy a amarrar aquí en la parte de arriba de la canasta de esta forma queda aquí cubierta donde quedaron juntas las dos puntas y la va a sujetar y al mismo tiempo la va a decorar muy bien pues esta es una idea muy sencilla muy rápida de hacer y muy económica son ideas por ejemplo para vender en la primavera en el día de las madres en el día del maestro es un regalo muy práctico muy útil y muy sencillo de hacer ya que te queda aquí ya toda armada con las hojas y las flores si quieres le puedes poner un toque diferente con alguna mariposa estas son stickers que venden en papelerías y tiendas de de autoservicio entonces mira le voy a pegar yo aquí una mariposa y así queda mucho muy tierna mira bueno pues esto ha sido todo yo espero que te guste mucho que te sirva mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos que hará hoy adiós y y y Gracias por ver el video.